Candombe de los Morenos Candombe de los Morenos Los colorados más bravos ya se fueron de amor Juan Manuel para luchar por la gloria de tu estrella federal Con tamborinos morenos la mazorca con puñal El 19 de octubre murió Doña Encarnación Los parches retumban duelo, lloran la restauración Candombe de los Morenos Por los barrios del tambor Candombe de noche negra Por las niñas y el señor Juan Manuel Al rebonear de los porchos banderín del ecuadrón Los colorados más bravos ya se fueron a morón Juan Manuel para luchar por la gloria de tu estrella federal Con tamborinos morenos la mazorca con puñal Juan Manuel para luchar por la gloria de tu estrella federal Juan Manuel para luchar por la gloria de tu estrella federal